¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a ver cómo consolidar algunos archivos que pueden estar en uno o dos tracks para poder compartirlos con otra sesión, otro programa o un compañero que nos esté apoyando en la producción o en este caso en una postproducción. Es bastante sencillo, por ejemplo acá yo tengo una secuencia con algunas voces que están ya dobladas y son sobre una secuencia que a todos nos es familiar. Entonces lo que voy a hacer a continuación es consolidar. Lo que hago es seleccionar el track que yo quiera consolidar. En este caso voy a seleccionar de aquí hasta 0. Me fijo que este número llegue a 0. Eso es importante para saber que estoy consolidando la totalidad del track. Consolidemos ambos tracks. Una vez que es seleccionado le hago clic derecho y le voy a pedir al sistema que haga una consolidación. En este caso se llama Clue Items Within Time Selection, pero es una consolidación. Me mantiene absolutamente los silencios, me los respeta y le da la duración que yo haya escogido. Entonces es importante siempre tener una duración adecuada con la línea de tiempo para que todo este bloque, todo este item o región sea el que mi compañero exporte, lo pegue a 0 y tiene todas las cosas sincronizadas. Entonces, lo que hago a continuación es exportar. Ustedes ya saben que esto se llama Sharing o en este caso a través de un proceso que se llama Render. Voy a seleccionar este track, por ejemplo, y le pongo File Render, Master Mix, perfecto. Time Selection. Esto se va a llamar, por ejemplo, Bosch Sherman. A ver, veamos Bosch Sherman. Bien. ¿Dónde? Sí. A ver, vamos a ver si lo buscamos el directorio mejor, más rápido. En documentos vamos a crear una carpeta que diga exportado, ok, para Pepe. Listo. A ver, ese va a ser nuestro, este, nuestro directorio. El File Name le vamos a poner Bosch Sherman. Muy bien. Entonces mi proyecto, si yo veo arriba de mi proyecto, está en 48, 24. 48 kilohertz, 24 bits. Por tanto, acá está bien. Mono, sí, porque una voz es mono oral. Perfecto. Y acá abajo debe decir 24 bits. El formato de salida, que acá me lo indica, no, acá me lo está indicando, es Waveform. Es WAV. Perfecto. Eso es un formato de audio. Puede ser WAV o puede ser AIV, cualquiera de los dos. De ninguna manera, MP3. Bien. Y le decimos Render. Como ven, lo está haciendo casi a 20 veces el tiempo real. Listo. Ha concluido. Entonces podemos ir a observar nuestra carpeta. Podemos observar nuestra carpeta. Documentos. Bien. Exportado para Pepe. Bosch de Sherman. Y claro, dura 4 minutos, 9 segundos. ¿No? Que es lo que está perfectamente alineado con lo que nosotros queremos. Bien. Entonces tiene el peso adecuado. No me dice un kilobyte ni nada por el estilo. Y ese es el archivo que deberíamos compartir con nuestro compañero. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan un buen día.